muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy vamos a trabajar un tutorial bastante fácil donde vamos a aprender a hacer el pelo de típico de películas de pixar por ejemplo monstruos s a en principio puede parecer algo bastante difícil pero no tiene tanta dificultad lo que sí a la hora del renderizado necesita una máquina más potente para hacerlo un tiempo medianamente aceptable si no hay que esperar un poquito más pero se puede hacer en cualquier máquina no os preocupéis como estáis viendo en pantalla vamos a hacer este tipo de trabajos pero también podéis hacer otro tipo yo hice este también este pequeño personaje utilizando esta técnica y algunas modificaciones además también es la misma técnica que podemos utilizar para el césped pero hay que hacer algunos cambios para el césped así que vamos a empezar por lo más fácil que es hacer el pelo y ya más adelante aprenderemos a hacer algunas cositas más diferentes a lo que a lo que tenemos aquí hoy vamos a hacer el pelo como estoy diciendo y ya más adelante si os gusta pues me dejáis en los comentarios que queréis aprender a mejorar el césped o hacer el tipo de personaje que os he mostrado anteriormente si os parece más interesante bueno vamos a empezar que eso es bastante sencillo no es tan complicado solamente son aprender algunos parámetros antes de nada bueno dar las gracias a todos que os suscribáis al canal os pido para que esto siga creciendo que le deis a like al vídeo si os gusta y bueno que compartáis para que esto siga creciendo también os dejo aquí el correo electrónico para que me enviéis vuestros trabajitos que hagáis hoy no podré ponerlo aquí en el en este vídeo pero espero ponerlo en el siguiente los trabajos que tengo ya que tengo bastantes trabajitos de vosotros así que si os da tiempo de hacer algunos de esto y enviármelo también por correo pues así los incluyo todos en el próximo vídeo así que nada así os dejo el correo para que para que me lo podáis enviar renderizado o en o animación o como queráis bueno estamos de nuevo aquí en 2.8 aunque vamos a trabajar en cycles en 2.8 pero bueno estamos aquí igualmente y vamos a empezar a con el tema yo voy a quitar la lamparita y vamos a utilizar el cuadrado al cuadrado lo vamos a hacer un subdivision surface como hemos aprendido anteriormente nos venimos aquí donde pone perdón a donde están los modificadores lo seleccionamos y le vamos a dar a subdivision surface ahí lo tenemos y vamos a darle un par de veces ahí hasta hasta 3 vistas de subdivision surface no olvidéis también darle aquí para que a la hora del renderizado también os aparezca igual que estáis viendo en pantalla bien lo voy a poner un poquito más grande ahí está y ahora vamos a empezar el tema bien lo siguiente que vamos a hacer bueno le voy a dar también a object y a ssdmove vale para tener las caras suavizadas y ahora vamos a aquí el motor de partículas perdón seleccionamos aquí le damos a una nueva serie de partículas donde vamos a utilizar el elevator vamos a utilizar el hair vale ahí lo tenemos dentro del hair lo que nos aparece aquí son mil pelos como tenemos aquí seleccionado en todo nuestro nuestro objeto vale y vamos ahora a ir añadiendo le algunas algunas cositas bien a ver si yo voy porque tengo esto ha cambiado un poco desde la versión 2.79 pero no hay problema si seleccionamos air dynamic cosa que vamos a hacer a la hora de darle al play y vemos que nuestro pelo cae vale esto es importante sobre todo para la anima el vídeo perdón la imagen que he puesto el muñeco rosa anteriormente si os fijáis por arriba tiene el pelo como así como estáis viendo y le cae entonces qué quiere decir que si nuestro personaje queremos que sea así pues nada guardamos esta esta imagen y tenemos esta captura perdón y tenemos el personaje con este pelo o si lo queremos así empinado ya como 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 queráis estáis viendo que simplemente hay que darle a air dynamic y esperar que caiga seleccionamos el frame que queramos por ejemplo aquí el 61 o si queremos que quede un poquito más más pomposo así por el 85 y nos quedamos con ese frame para hacer la captura bueno lo que decía esto lo voy a desactivar por ahora bueno por ahora y más adelante porque creo que no vamos a utilizarlo aquí ahora y voy a ir probando porque ya os digo que tengo que revisar un poco todos los puntos bien a ver que yo me acuerdo aquí estamos en paz vale donde pone render seleccionamos paz para que tengamos esta esta opción es importante y vamos bajando un poquito no sé cómo viene esto aquí vale en timing donde dice aquí en timing dejamos en 1 vale y le dejamos le damos random para que para tener un poquito más ves que el que no sea todo igual que tengamos un poco aleatoriedad en el tamaño del pelo este imagino más que nada para trabajar el tamaño así no pero una cosita intermedia por ejemplo así más o menos 3 por ejemplo podría valer vamos a ir bajando ya os digo voy a echar un vistazo a todo porque ah bueno importantísimo el children vale estos son digamos las copias de los hijos de los propios pelos vale vamos a darle a simple vale y digamos que de cada pelo está sacando otros 10 más vale de los propios pero tenemos aquí unas pequeñas calvas esto es debido a que tenemos un número de 1000 pelos vale que son bastantes pero bueno voy a hacer una prueba así de cómo se vería ya estáis bien aquí perdí un momentito de cómo se vería le voy a dar a voy a poner unos 5000 y esto ya es más de lo más lo que yo lo que yo andaba buscando vale yo os digo esto depende de la máquina costará un poquito más renderizarlo no pero bueno está bastante bien así así que bien vamos a darle caña vamos a ver lo siguiente a ver que yo encuentre la siguiente a ver aquí en qué hora que era vale sí en la relación de donde dice aquí king vale vamos a seleccionar cool vale y ya casi como viene se os aparece así está bastante bien a ver veis en cero el shape en cero es más o menos sin modificación ninguna pero si le damos un poquito veis se ve este este pequeño alborote en el pelo yo le pondría a cero coma cero dos tres cinco más o menos aproximadamente sí por ahí 0,2 podría valer así podría estar bien más o menos y prácticamente ya tenemos hecho nuestro nuestro personaje en el pelo prácticamente vaya vamos a guardar bien y aquí prácticamente ya tenemos hecho el el personaje que la cantidad de pelo que lleva aquí gracias a el creador de partículas que en este caso crea para que era los pelos como veis pues muy parecido al al césped así que es algo que no es muy que vamos que podría valer para hacer uno y otro ya que pero lo que pasa es que el césped tendría bastante más parámetros yo os digo más adelante a ver si si os gusta pues podemos hacerlo o hacer algo sin similar como el personaje anterior rosa bueno vamos a empezar a darle esto un poquito un giro para que se vea bien le doy el cero para tener la pantalla de la cámara le doy a la tecla n para moverlo que ya me gusta me gusta moverlo así y lo voy a poner así más o menos hoy se me ha olvidado poner el cartelito aquí de los botones pero bueno yo os voy a indicar más o menos cómo va con el shift y el botón del medio vamos moviendo así y con la ruleta vamos moviendo adelante y atrás y si no pulsando el botón del medio también del ratón y control hacia arriba hacia abajo hacemos el zoom vale bueno así podría valer aquí centrado por ejemplo la imagen incluso si queremos que nuestro nuestra 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 captura sea cuadrada pues nada nos vemos aquí le ponemos aquí 1080 igualmente 1080 por 1080 y tenemos aquí ahora una captura así cuadrada vale bueno pues vamos ahora a darle un poquito de luz voy a seleccionar aquí el look camera to view para no para no tener la cámara seguiéndonos y vamos a empezar a eliminar un poco esto le voy a dar a shift a y le voy a dar a un sun que lo voy a poner seleccionando aquí lo voy a mover y lo voy a poner aquí en este lado y un sol pero un sol así tumbado que de por aquí y vamos a abrir ya el motor gráfico en este caso si le damos aquí a render tenemos que seleccionar el cycles ya que estamos en eevee aquí cycles y por gpu los que tengáis gráficas la mayoría supongo pues por gpu bien ahora le damos a dar aquí y ya tenemos aquí a nuestro pelo pomposo aquí vamos a poner ahora el fondo negro en mi caso ya vosotros podéis seleccionar como os parezca el como os apetezca no importa vamos a darle luz a nuestro perdón luz no vamos a darle un color ya a nuestro personaje vamos a utilizar un color así así tipo como el de monstruo sea para hacer algo parecido voy a poner la cámara al cero la voy pero no se me ha movido esto aquí la voy a poner así como estaba como está amante ahí va y para renderizar solamente el recuadro de la cámara pinchamos en la tecla b no perdón pero la vez para seleccionarlo control b ahora tenemos y nos va nos va a renderizar solamente la este recuadro de aquí vale tenemos el color aproximadamente lo que lo que queríamos hacer de mostros mostros sea aproximadamente es algo muy parecido si queréis para que os vaya un poco más rapidito a la hora de montarlo todo nos venimos aquí perdón nos unimos aquí y donde pone viewpoint y por 32 le podemos poner 15 para que sólo nos haga 15 pasos en vez de los 32 típicos vale y así no tenemos que andar esperando siempre en el renderizado por lo menos para hacer algo más rapidito para que sea más rápido el el trabajito le vamos a poner ahora un fondo en este caso negro bueno voy a guardar siempre hay que guardar vale y el fondo le voy a poner negro vale ahí ves que hace solamente 15 pasos y termina vale y la luz la voy a poner un poquito más más fuerte sin pasarme tampoco ahí ya creo que me ha pasado un poquito pero bueno le voy a poner 14 y aproximadamente podría podría ser bastante aceptable esto que estamos haciendo ya ya una hora de la hora de renderizar lo va a quedar bastante mejor yo también incluí en la imagen de captura del principio un punto aquí que lo puse por aquí a ver más o menos un poquito más adelante ahí va y al cero para tener la cámara de nuevo esta y a este punto no recuerdo cuánta luz le puse pero lo voy a poner aquí a ver que cómo queda así ahí está para que tenga un poquito más de no esté esto todo negro y le puedo poner un poquito más incluso de luz y más o menos este es nuestro tutorial de los de los pelitos de monstruos S.A. hay muchas modificaciones que ya os digo como siempre me gusta explicaros la base para que vosotros hagáis los experimentos y sobre todo que me enviéis al correo los que tengáis listo con vuestras opciones y podéis jugar mucho con todo lo que tenéis aquí como hay muchas opciones para modificar el pelo los pasos también por ejemplo hay uno que es para que si lo encuentro aquí por ejemplo para subir la las líneas de los pelos para que tengan más curvas y sea algo más real por ejemplo en la de monstruos S.A. tiene bastante más pero claro yo tienes uno ellos tienen unos equipos muy gordos donde pueden trabajar este tipo de trabajo y darle mucha más más caña pero bueno si queréis para hacerlo para una imagen pues nada más él tienes que subir un poquito más aquí vale y si no me equivoco era ahí si no y a ver a ver aquí creo que también ahí está si os fijáis ya el pelo es más tiene más más pasos más curvas no es no es como no está como al principio que tenía que era como tres cortes vale y el resultado es mucho más más real vale no es tan tan brusco como digamos como el que yo he demostrado al principio este tampoco mejor acabado así yo lo haría así con estos pasos mucho mejor bastante mejor efectivamente no es aquí en paz en paz lo dejamos aquí como está al principio es aquí en viewport display le podemos dar a cuatro yo no le daría mucho más y vemos que ya queda bastante bastante mejor bien pues este ha sido el tutorial rapidito de hoy donde hemos aprendido la técnica de los pelos de monstruos S.A. más o menos parecida sobre todo si podéis hacerlo en muchos personajes ya os digo que si os gusta pues poder hacer uno más detallado donde poder donde os explicaré cómo hacer las zonas donde hay pelos donde no también el tipo de grosor de pelo la forma de hacerlo pero si no mientras tanto podéis trabajar aquí y las opciones y hacerlo como como queráis y las modificaciones que queráis espero que os haya gustado el tutorial de hoy como siempre os animo a que me mandéis los trabajitos también o si queréis apoyarme de una manera más económica me vendría bastante bien con la cuenta patrón que tengo por aquí y así poder seguir trabajando y aportando un poco cada vez más al canal y y nada os espero en el próximo vídeo espero que os haya gustado un abrazo a todos y hasta la próxima chao y hasta la próxima chao